¡Oye! ¿Tomando fotos? ¡Yo también quiero! ¡Claro! ¡Ven! ¡No puede ser! ¡Espera! ¡Tomemos un par más! ¡Ahora tienen que verse bien! ¿Pero qué? ¿Cómo es posible? ¡No puedo verme mal siempre! ¡Ven! ¡Otra más! ¡Listo! ¡Eso bastará! ¡Oh, vamos! ¿En serio? ¡Esta camisa se ve bien! ¡Uy! ¿Por qué mi teléfono siempre se congela? Creo que es la dirección de entrega. ¡Wow! ¡A un lado! ¡Se tarda mucho! ¡Oh! ¡Este paquete ha visto mejores días! ¡No es mi culpa! ¡Fue la gravedad! ¡Por fin! ¡Debe ser mi paquete! ¡Tengo tu paquete! ¡No hace falta que firmes! ¡Wow! ¡Esta caja está aplastada! ¡El paquete no se ve bien! ¡Espero que esté en orden por dentro! ¡¿Qué es esto?! ¡Sin duda no es lo que ordené! ¿Cómo se vería en mí? ¡No! ¡Olvídenlo! ¡No va a suceder! ¡Vaya! ¡Esto apesta! ¡Mmm! ¡Veamos! ¿Qué tal esto? ¡Nah! ¡Wow! ¡Mucho mejor! ¡Aún hay de mi talla! ¡Ya quiero que llegue! ¡Oh! ¡Deben ser ellos! ¡Hola! ¡Tengo tu paquete! ¡Firma aquí, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Buen día! ¡Sí! ¡Amo las entregas rápidas! ¡Uy! ¡Parece precioso! ¡Me lo probaré ahora mismo! ¡Sí! ¡Me queda perfecto! ¡Hora de una ducha! ¡Nada mejor que estar limpio! ¡Este champú huele bien! ¡Y hace mucha espuma! ¡Voy a enjuagar! ¡Ah! ¡Hay un problema con el agua! ¡Qué asco! ¡Está oxidada! ¡Oh, vamos! ¡Estoy más sucio que antes! ¡Una ducha me despertará! ¡Será agradable y refrescante! ¡Oigan! ¿Dónde está el agua? ¡Sí! ¡Una ducha de dinero! ¡Oh! ¡Ya me lo terminé! ¡Ah, no! ¡No me quedan dulces! ¡Qué mal! ¡Tendré que comprar más! ¡El dinero se gasta! ¡Gracias por su preferencia! ¡Vaya! ¡La fila es muy larga! ¡Oh, genial! ¡Soy el próximo! ¿Sólo vas a comprar eso? ¡Sí! ¡Es lo que deseo! ¡Arriba las manos! ¡Esto es un robo! ¡Dame todo el dinero! ¡Rápido! ¡Oye! ¡Dame ese chocolate! ¿Por qué? ¡Es el peor día jamás! ¡Aquí tienes, señorita! ¡Déjeme ver! ¡Me llevaré ese chocolate! ¿Qué sabor prefieres? ¡Oh, cielos! ¿Este o este? ¡Sí! ¡Quiero este! ¡Esto será genial! ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¡Gané 10.000 dólares! ¡Sí! ¡No puedo creerlo! ¡Es el mejor día jamás! ¡Oh, cielos! ¡Qué afortunada! ¡Esta jovencita ganó 10.000 dólares en mi tienda! ¡Oye! ¡Hazme un lugar! ¡Mira lo que tengo! ¡Sí! ¡Este boleto de lotería me hará rico! ¡Y ahora los números ganadores! ¡Usted podría ser nuestro ganador! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡El primer número es el 10! ¡Genial! ¡Hay un 10 en mi boleto! ¡Ahora el 45! ¡Bien, bien! ¡Esto es prometedor! ¡Mira, mira! ¡Solo un número más! ¡De acuerdo! ¡Si tú lo dices! ¡Y ahora el último número del día! ¡Número 6! ¿6? ¡Yo quería el 9! ¡No, no es justo! ¡Estaba tan cerca! ¡Odio esta lotería! ¡Me largo de aquí! ¡Oh, esperen amigos! ¡Me llega un mensaje! ¡Lo lamento! ¡Parece que el número final es el 9! ¡Esperen, ¿9? ¡Es el último número aquí! ¡Voy a ahogar mis penas en el lado! ¡Oigan! ¡¿Pero qué? ¡No puede ser! ¡Ganó con mi boleto! ¡Hoy es un día de suerte, señorita! ¿Por qué tengo mala suerte? ¡Uf! ¡Estas cosas! Las compras son muy pesadas ¡Uf! ¡Por fin llegué! ¡Debo abrir con mi codo! ¡Tal vez si uso el pie! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Uf! ¡Está bien! ¡Bajaré las bolsas! ¡Tonta puerta! ¡Se hace la dura! ¡Guau! ¡Aguarda y sosténme la puerta! ¡Claro! ¡No hay problema! ¡Oh! ¡Tiene que ser una broma! ¡Uy! ¡Lo lamento! ¡Debo irme! ¡Qué día! ¡Oh! ¡Hola! ¡Déjame llevar esas bolsas! ¡Gracias! ¡Qué amable! ¡Hola! ¡Después de ti! ¡Gracias por la ayuda! ¡Genial! ¡Hora de un nuevo día! ¡Muy bien! ¡¿Quién despejará la X? ¿Yo? ¡Oh! ¡Creo que puedo! ¡Ah, no! ¡Mis cosas! ¡Lo siento! ¡Sólo será un momento! ¡Ve a la pizarra primero! ¡Claro! ¡Lo siento! ¡Despejar la X! ¡Puedo hacerlo! ¡Y listo! ¡Mi resultado! ¡No! ¡Cometiste un error aquí! ¡Esto debería ser un cero, no uno! ¡Oh, no! ¡Qué tonto! ¡Ve a tu asiento! ¡Muy bien! ¡¿Quién viene a la pizarra? ¡Uy! ¡Espero que no me elija! ¡Rayos! ¡¿Por qué yo? ¡No es justo! ¡Muy bien! ¡Responde la pregunta de la tarjeta! ¿La capital de Canadá? ¡Uy! ¡Qué difícil! ¡Muy bien, clase! ¡Digan, ¿cuál es la capital de Canadá? ¡Supongo que es el... ¡Achá! ¡Ottawa! ¡Correcto! ¡Guau! ¿En serio? ¡Buen trabajo! ¡Puedes volver a tu asiento! ¡Eres suertudo o tienes mala suerte! ¡Dinos en los comentarios! ¡Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para más videos geniales como este! ¡Ven! 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 Gracias por ver el video.